Buenas tardes Don Eduardo, como usted lo ha dicho, muy contentos, muy emocionados con este calor que está haciendo aquí en el Estadio Olímpico. Hoy se juega la jornada número 8 del hexagonal de la CONCACAF, partido importantísimo. Ambas escuadras van a morir en la cancha, tienen 8 puntos. Recordemos que los de primeros puestos entran directo a la clasificación, Wilson, y el cuarto al repechaje. ¿Cómo te sentís? Yo tengo buena vibra, estoy súper entusiasmada, yo creo que hoy gana la H, y más por esa 6 a 0 que tenemos pendientes. Sí, todavía está esa espinita, pero yo creo que todos estamos optimistas. Hoy es un día muy especial, es una fiesta deportiva, aparte de que hoy la gente ha venido al Estadio Olímpico con mucho entusiasmo, con mucho positivismo. Ayer se reportaba ya prácticamente vendido el 70% de la boletería, fueron emitidos 38 mil boletos y hoy ya se reporta de que se ha vendido toda la boletería. Entonces, estamos hablando de que Honduras hoy va a jugar Estadio Lleno y todo dependerá de lo que haga la selección. Pero lo bueno es que hay muy, pero muy buen entusiasmo en todos los aficionados. Está a reventar y también estamos con nuestro compañero Neto, que ya tiene ahí un montón de aficionados que nos quieren cantar una buena barra. Y bueno, pues, esto es parte del ambiente que tenemos, don Eduardo. El resto de la jornada se mide Panamá contra Trinidad y Tobago a las 8 de la noche. A la misma hora también los aztecas visitan el Estadio Nacional a los ticos. Don Eduardo, con este ambiente, con esta emoción, mira lo que tengo acá, ve un grupo de estadounidenses. Ellos se han venido por acá, aquí estamos rodeados de azul y blanco, pero también los tratamos con cariño. Vamos a ver, ¿alguno de ustedes habla español? ¿Dónde es Pabón? A ver, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Vicente Estrevino. Vicente, vamos a ver, Vicente, ¿gana tu equipo? Estados Unidos. ¿Estado será? Esperanza. Esperanza. Vamos a ver, ¿y ustedes por acá ganan su país? ¿Ganará? ¿Tienen esperanza ustedes? Eh... Yo creo que no me entendió mucho, ¿verdad? Vamos a ver, pues aquí están estos estadounidenses. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Honduras 4, Estados Unidos 5. No, 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 ¿cómo me va a venir a decir eso? Oiga, Honduras 4, Estados Unidos 5. Que disfruten el partido, también nos toca ser anfitriones, obviamente, con este gran ambiente. Mira que eso es bueno de resaltarlo, don Eduardo. Mire cómo van los gringuitos. Mire cómo van los gringuitos, tranquilos. Relajados, confiados, no hay desconfianza, no hay nada. Y eso es bueno, eso hay que admirarlo. Con este ambiente, desde aquí, desde las afueras del Estadio Olímpico, Neto Rojas, coordinador de prensa. ¿Dónde está moviendo las caderas? ¿Qué está haciendo? ¡Sorpréndame, por favor! Gracias, gracias, Zulicali, televidentes de Abrecomodas y Televisión Digital. En este momento llega la selección de Estados Unidos, la selección de las barras y las estrellas. Don Eduardo Maldonado y Aliela Cáceres, televidentes, ingresa en este momento. Muy fuertemente custodiada, con una cantidad de patrullas espectacular. La presencia aquí del busquetero selección de las barras y las estrellas de Estados Unidos. Estoy aquí con un grupo de damas, que es de Tegucigalpa. Tegucigalpa, gracias a Dios, aquí estamos de primera vez, que yo vengo a San Pedro, pero muy agradecida. Y venimos a ver el canne de la H, porque en Honduras la H no es Buda. Venimos de Las Mercedes, de Colón de Las Mercedes. ¡Mire, Don Eduardo, qué cantidad, cómo sigue estando la gente en este momento! ¡Realmente es un ambiente espectacular, contagioso! ¡Se le vuelve a rapear como de gallina uno de ver este ambiente! ¡Un ambiente simple y sencillamente para un partido de fútbol! ¡Mira el ambiente que viene aquí enfrente! ¡Movámonos Freddy por la cámara! ¡Esto realmente es el vive de la selección nacional! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Honduras, Honduras, 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 Honduras! ¡Voltos ganamos! ¡Ay, ganamos 2 a 1! ¡Vamos adelante con la selección! ¡Voltos ganamos! ¡Voltos ganamos! ¡Que perdí! ¡Voltos ganamos! ¡Y ganamos 2 a 1! ¡Voltos ganamos! ¡Una cero, gol de Cosli! ¡Organamos 2 a 1! ¡Excelente! Estos son los ánimos, don Eduardo Cosli. ¡Cosli! 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 ¡Más que contagiados acá en este gran ambiente de la H, don Eduardo!